Bienvenidos a Sápere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Zalium para todas esas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas, y a lo mejor cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a abordar un tema de economía, liberalismo para todos. Y para ello contamos con la presencia de Pedro Schwartz. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Vamos a ver qué hacemos. No es el primero que vamos a dedicar a la economía, el episodio número 48, fue el primero que hicimos de economía con Luis María Linde, y este va a ser el segundo dedicado a esta disciplina de la que se habla mucho, pero que muy pocas personas realmente conocen. Estamos en la biblioteca de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Aquí nos traen un vaso de agua en riguroso grabación directa sin retoques. Muchas gracias. Y todos los episodios de Sapere Aude comienzan con la misma pregunta que te voy a hacer a ti también. Y la pregunta en este caso es, ¿quién es Pedro Schwartz? Pues principalmente soy un universitario, es decir, soy catedrático y lo he sido, pues, 50 años o un poco más. Soy catedrático en principio de historia del pensamiento económico, porque creo que es muy importante saber lo que dijeron, acertaron o equivocaron los economistas del pasado. ¡Gracias!